Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Salinas y yo te presento la Asociación Nacional Gremial de la Pequeña Minería de Chile. Antes que nada, un saludo fraterno, caluroso a nuestros compañeros, a solidarizar con ellos. Nos conocemos desde esa larga data de los mismos problemas que ha vivido esta zona. Yo quiero decirles que desde la pequeña minería, de aquellas pequeñas faenas donde trabajan una o dos personas en las minas a nivel nacional, están informados de lo que está aconteciendo acá. Queremos decir que esta fundición representa alrededor de 250 millones de dólares para el año. Lo cual es un fuerte impacto en la economía de las medianas empresas y de la pequeña minería, de las cuales recibe alrededor de 100.000 toneladas de cobre en esta fundición. Y nosotros hace rato ya que hemos levantado la voz de alerta con respecto a la modernización de las fundiciones que datan de los años 60. Y en cada reunión que hemos tenido con las autoridades, con ministros, le hemos planteado el tema de modernizar, de recuperar otro tipo de minerales que hoy día se exportan casi a granel. Se subentiende que se están recuperando productos muy clásicos como el cobre, la plata y el oro, pero hay otros productos que tienen un tremendo valor que hoy día ni siquiera están considerados en la contaduría nacional. Incluso creemos que de alguna u otra manera las privadas también provocan algún tipo de ilusión con respecto a estos minerales y por eso le hemos propuesto seriamente de que haya un control y una fiscalización de los concentrados y que ojalá hubiese una policía aduanera que pudiera hacer los controles necesarios. También quiero decir que a mí me sorprenden las palabras del director ejecutivo de Codelco que la primera reacción fue de cerrar la planta, así como del gobernador regional, que en vez de ponerle baños fríos a todo esto, viene a incendiar más el debate y nosotros quisiéramos ver gente seria y responsable que asuma de lo que significa el impacto en la economía regional. Para que ustedes se percaten de la importancia, una mediana en el país representa casi todas las salmoneras que exportan. Por tanto, se puede dimensionar que esto no es una cuestión antojadiza o regalada, sino que lamentablemente en estas cosas también el aspecto productivo genera un impacto medioambiental. ¡Gracias!